¡Oyeme! Ella cantó, el gallo cantó, dice la abuela Sara, a su Toño Miguel, cargando con su radio el agua y la atarraya, remando, rema, que remase a la mar. Toño sueña con ser sonero y llegar hasta Nueva York, y aunque tenga que hacerse marinero, va a aventarse de polisona el Toñito. La hojita de romero para ti y para mí, la brisa de tus labios para hacerme feliz, negra te quiero, no te puedo mentir, si ese buque me lleva yo me voy para allí. Cayendo la tarde, el sol es su canoa, sola triste y vacía, regresa a descansar, rema que rema, pescador sonero, Toño Miguel. Toño Miguel, Toño Miguel, va pensando que al llegar al puerto, tiene que comprar loción, hoy es viernes y la rumba es buena, mañana no madrugará. Arriba allá en el cielo hay un pícaro lucero, sonriéndole a Toñito que imagina Nueva York. Le dice norteño, convenza con la luna, recoge tus fregones y rema para allá. Toño sabe que alguien lo espera, con un amor al otro lado del mar, y no le teme a la selva de piedra, porque su canto endulzará las fieras. Es un buquita de romero para ti y para mí, la brisa de tus labios para hacerme feliz, negra te quiero, no te puedo mentir, si ese buque me lleva yo me voy para allí. Toño Miguel, y aunque le cueste la vida, Toño Miguel, porque en el norte está su salida, Toño Miguel, porque en yo tiene un sueño verdadero, Toño Miguel, que los soneros seré el primero, Toño Miguel, eso sí que es bravura hermano, Toño Miguel, Toñito aprenderá el inglés. Guásame, 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 guásame. Ok. Toño Miguel, el pescador sonero y bueno, Toño Miguel, el soñador callejero, Toño Miguel, el consentido de la abuela Sara, Toño Miguel, ahí pa' allá, ahí pa' allá, ahí pa' allá, y se fue Otoñito en el norte.